una vez más se obtuve retiró uno de mis vídeos relacionados con el coronavirus este es un vídeo del día 24 de marzo de 2020 donde expongo el vínculo que hay entre el tratamiento con cloroquina para la malaria y el virus de la y el tratamiento del virus de la corona respectivamente la cloroquina parece ser un buen tratamiento y como hay un vínculo directo entre la distribución geográfica de una epidemia de malaria tratada con cloroquina que hubo en italia con la distribución geográfica en ese momento de este el virus de la corona ahora la censura está siendo terrible y esto ya demuestra que este google tiene algunos indudablemente va a tener algunos intereses corporativos dentro del negocio farmacéutico porque este vídeo sólo respaldo con fuentes incluso gubernamentales de italia y aún así lo censura acá claramente hay un interés corporativo te dejo en la descripción de este vídeo el enlace al vídeo en bitubers puntocom porque lo he subido a mi canal de bitubers donde vas a poder verlo sin ningún tipo de censura y de paso este invitarte a que te suscribas a mi canal en bitubers y que navegues por esa plataforma donde vas a encontrar un montón de información que no se encuentra en youtube o en otras grandes redes sociales también te voy a dejar en la descripción los enlaces a las fuentes estas a las que me refería antes muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo